Antes de ti no había razón, no había nada en mí Más gran canción en mi corazón, no había nada en mí Después de tanto buscarlo ayer, mi corazón encontró ese lugar Y eso es todo lo que quiero, incluso mi alma, todo lo que necesito Que en este espacio de vez, mi vida, mi todo, eres por qué quiero para mí Y en ti, en cualquier corazón, no había nada en mí Sin ilusión, en mi corazón, no había nada en mí Después de tanto buscarlo ayer, mi corazón encontró ese lugar Eres todo lo que quiero Luz a mi alma, todo lo que necesito Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti, en cualquier razón, no había nada en mí Eres todo lo que quiero Luz a mi alma, todo lo que necesito Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón que no existí Eres mi vida, eres mi dolor Eres mi ameno, la razón que no existí ¡Gracias por ver el video!